Música Hermano que la paz del Señor reine cada uno de sus corazones Mi nombre es José Inés Martínez Soy miembro de la renovación carismática de la parroquia San Juniumo De la diosa Stirlete Arlington Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes La palabra de Dios que está tomada de la carta a los hebreos en el capítulo 6, 17 al 18 Y nos dice su palabra Por eso Dios también confirmó su promesa con un juramento Para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión Tenemos pues promesa y juramento Dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir Y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio Aferrándonos a nuestra esperanza Palabra de Dios Hoy el Señor nos invita A que nos aferremos A lo que Él nos ha prometido Y Él nos ha prometido Nuestra salvación ¿Y cómo lograremos esta salvación? Yo creo que la lograremos si hacemos su voluntad Si nos entregamos cada día más a Él Si nos damos esa oportunidad La oportunidad de abrir un poco más nuestro corazón Y compartir Lo que Él nos enseña cada día A cada uno de nosotros Hoy este día El Señor nos invita A poner nuestra esperanza En Jesús Ese Jesús Que dio la vida por cada uno de nosotros Y Él nos prometió Que donde Él estaría Estaríamos nosotros también El Señor El Señor quiere Que cada uno de nosotros Nos aferremos Y nos entreguemos cada día más al Señor Que esta pandemia no nos desanime Sino que nos dé más fuerza Para poder Dar pues Ese testimonio del poder de Dios Que es Él que nos da Cada día Por medio de esa fe Que tenemos puesta En su palabra Que la tenemos puesta En ese Jesús Que dio su vida Por cada uno de nosotros Que esta pandemia no nos desanime Sino que nos anime más Para así Darnos O entregarnos Cada día más Al Señor Él nos ha prometido Esa salvación Que es para todos De nosotros depende Si la Si no La tomamos Él quiere que cada uno De nosotros La obtenga Por eso Aferrémonos Pues Al Señor Y como lo podemos hacer Para entregarnos cada día más Al Señor Por medio de la oración Reflexionando Reflexionando la palabra De Él Y frecuentando los sacramentos Dios Eso es lo que quiere Que abramos nuestro corazón Cada día Más que esta pandemia Más que esta pandemia No nos De pues Esa fuerza Para así Darnos La salvación Que tanto necesitamos Que el Señor Que el Señor te bendiga Hoy Mañana Y siempre Amén 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 Amén